Bueno, buenas tardes, estamos llegando ya a la última sesión de la parte de la mañana del coloquio. Nos va a platicar Dulce de Data Science. Y bueno, Dulce estuvo aquí estudiando y ahora está, así como algunos son, trabajando, ya les platicará ella en el sector privado y es toda otra rama por explorar. Y bueno, ahorita ella abundará. Muchas gracias por venir, Dulce. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Muchas gracias. Pero no sé si se escucha. No sé cómo prender esto. ¿O si está prendido? Sí está prendido. Sí. Ah, perfecto. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir. Soy egresada aquí de la Facultad de Ciencias. Estudié Física acá y pues no sé, tengo la piel chinita de regresar acá. Y como verme a través de ustedes hace algunos años, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié Física acá. Después hice un internship en Microsoft como para ser ingeniera de software y así, pero pues no me gustó. Después puse una empresa y funcionó dos años. Y después, ¿qué hice? Después he entrado a trabajar en una empresa de fintech. ¿Saben qué es fintech? Es como toda esta parte de la... Pues está como un poco de moda porque son como finanzas, pero con este lado de tecnología. Entonces, pues se han visto como, por ejemplo, los... O sea, como que a veces... Jugabas en efectivo y ahora puedes pagar como con una terminal chiquita y este... O sea, Paypal, por ejemplo, es un fintech y así. Entonces, este... Bueno, yo trabajé ahí haciendo análisis de datos para encontrar un producto financiero para cualquier persona. Entonces, tú como que pones tus características. Así de, soy hombre, tengo 25 años, trabajo en tal cosa, así. Y entonces te encontrarás tu tarjeta de crédito adecuada, ¿no? Bueno, tu producto financiero. Después lo que hice fue, que es lo que estoy haciendo ahora, me dedico a trabajar en una empresa que se llama True Home. Que lo que hacemos ahí es... Ubican inmuebles 24 metros cúbicos. ¿No? ¿Han tenido necesidad de rentar un departamento algún día? Sí. Y entonces que se meten a un sitio para encontrar depo ahí, ¿sí? Pues lo que hacemos nosotros es extraemos la información de metros cúbicos, de inmuebles 24 y otros listings. Pues extraemos como alrededor de un millón de datos de ofertas de inmuebles por mes. Y, o sea, vamos haciendo un histórico y con eso vamos sacando los precios de inmuebles. Entonces, lo que necesitamos es sacar esos precios de inmuebles para encontrar oportunidades de compra, comprar barato, remodelar y vender caro. Entonces, eso nos dedicamos, ¿no? Entonces, pero pues imagínense que, por ejemplo, la última transacción que hicimos fue un millón de dólares, ¿no? Fueron dos departamentos en la condesa. Entonces, imagínate comprar dos departamentos en la condesa sin saber a qué precio tienes que comprar, ¿no? Entonces, para eso tenemos un área de datos que lo que nos dedicamos es a sacar esa información, o sea, sacar como indicadores de mercado pues para que la gente que tiene que tomar la decisión de compra pueda sacar una decisión de compra informada, ¿no? Y no sacar como un millón de dólares y se equivoquen, ¿no? O que compren un inmueble en una zona en la que no se va a vender, ¿no? O que compren un inmueble en una zona en la que los precios están, no sé, digamos 20 mil pesos el metro cuadrado y lo compren ellos en 50, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso me dedico ahora. Entonces, lo que voy a hacer es voy a platicarles de qué se trata un poco este perfil. Yo creo que es como, es una gran alternativa para la formación científica que tienen ustedes y si tienen inquietud también como de brincar al sector privado, está como muy de moda y está muy padre. Y yo creo que como lo valioso de eso es que te permite como aplicar como lo que aprendes con tu formación científica, pero para otras cosas también, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Esta es como una definición de... Ah, bueno, perdón. Pues ahorita tenemos, como todos lo sabemos, ¿no? Estamos bombardeados de información y todo... De hecho, ahorita estamos, sin hacer nada, estamos generando información, ¿no? Este, como el teléfono que todos traemos en el bolsillo está generando información, ¿no? Sabe dónde estás, sabe en dónde estás, hacia dónde te vas a mover después, de dónde vienes, toda la información que les está llegando por sus redes, etc. Entonces, estás generando información todo el tiempo. Y entonces, pues esta era está como muy interesante para hacer minería de datos, ¿no? Porque esta abundancia lo que nos permite es tener un montón de datos para minar, para entender y para generar métricas y entender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo. Lo que sucede en la ciencia de datos es que los mismos algoritmos que los que, o sea, un científico en la academia usaría para hacer, digamos que... O sea, para operar en su día a día, se pueden usar, pero para la industria privada también, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un algoritmo que se usa para identificar clústeres, ¿no? Entonces, tú le pasas los datos, se llama Diviscan, entonces tú le pasas los datos y lo que empieza a hacer es... O sea, con bajo medios, bueno, con topología y con un poco de computer science, empieza a hacer clústeres, ¿no? Entonces, de tener una serie de datos desorganizados, puedes tener clústeres así organizados, ¿no? Como clúster 1, clúster 2, clúster 3, a identificar qué puntos son ruido, ¿no? Como los que están así alrededor de los clústeres allá. Entonces, eso, en particular ese algoritmo, se usa, por ejemplo, para sistemas geográficos, que es esa imagen que está en el centro, para identificar como asentamientos humanos, por ejemplo, o, no sé, para identificar también daños forestales, por ejemplo. O bien, lo podría usar un biólogo molecular para identificar, este, como proteínas que son susceptibles de unirse, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen, por ejemplo, en este caso en particular, se usa ese algoritmo para identificar, o sea, mediante... Y caracterizan cada uno de los puntos con el ángulo sólido y algunas otras características. Y entonces, lo que encuentran es qué proteína se va a unir con qué otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el rojito de ahí, que es una... O sea, como que tiene esta forma esférica, se va a unir con esta otra parte, ¿no? Con su contraparte... Ahí, acá. Concava. Entonces, se va a unir. Entonces, empiezas a identificar patrones comunes, o sea, más bien complementarios entre un set de datos y otro y puedes identificar qué zonas son susceptibles o de qué manera se va a unir una proteína con la otra. Y esto es... No. Esto no. Esto es una imagen de lo mismo que nosotros usamos, pero para identificar zonas de precios de metro cuadrado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todos esos puntitos en rojo son los... Como digamos que hay clúster de zonas donde los precios de metro cuadrado son altos y los puntos verdes son puntos en la Ciudad de México donde los precios de metro cuadrado son más baratos, ¿no? Entonces, sí ubican más o menos... Esto es como las lomas, esto es... Todo esto es como el corredor de reforma y todo esto es insurgente eso. Entonces, digamos que esta parte que concentra como la actividad corporativa tiende a hacer que los precios de los inmuebles suban, ¿no? Pues porque a las compañías les interesa tener a sus empleados viviendo cerca, ¿no? Entonces eso hace que los precios suban. Y en cambio, pues todas estas zonas son un poco más económicas, ¿no? Aunque también hay como algunas partes donde puede ser un poquito más alto el precio. Entonces, o sea, la idea que quiero transmitirles es esa, ¿no? Es como que los mismos algoritmos que se usan para un montón de ramos... Ah, muchas gracias. Para... Pues para la biología, para la física o para cualquier otro ramo de la ciencia. Se pueden usar también para... Para otro tipo de propósitos. Bueno, esta definición me gusta muchísimo. Este chico, Jake, tiene un... Bueno, aquí no tengo la referencia, pero creo que está en uno de los slides que sigue. Él tiene una organización que se dedica como a reclutar a científicos de datos para hacer como proyectos con propósitos y sin fines de lucro. Como este... O sea, la idea que él tiene es que los datos se pueden usar para... Pues no sé, para... Digamos que Netflix para tratar de identificar cuáles son las películas que son más propensas a que su usuario las vea. Pero también para cambiar el mundo, ¿no? Entonces me cae como muy bien. Y tiene esta definición de un científico de datos, ¿no? Que es como un híbrido entre un computólogo y que tiene como todas estas características... Ah, pero también de un estadístico. Y que lo que sabe es como combinar la información para que a través de la creatividad y de la minuciosidad podamos responder las más profundas preguntas y descubrir los secretos que contiene la información, ¿no? Entonces es un poco romántica la definición, pero creo que en realidad es eso, ¿no? O sea, te pasan así como un set de datos y el objetivo de un data scientist siempre es como ver qué hay detrás de ellos, ¿no? O sea, como qué historia pueden contar y hacerlos hablar a los datos. Entonces me gusta como muchísimo y también porque tiene esta parte de que en realidad es un... O sea, un científico de datos es un híbrido entre muchas cosas, ¿no? O sea, necesitas como tener esas habilidades de un computólogo, pero también de un matemático o de un estadístico y de un estadístico y todo, pero mezclado para responder preguntas, ¿no? Que al final creo que de eso se trata la ciencia. Entonces acá lo que hay es como una anatomía del científico de datos. Entonces está como bastante peculiar. Peculiar. O sea, a grandes rasgos es como que necesitas como un ojo muy crítico, necesitas como tener en tu corazón esa... como ese compromiso con la generación de información valiosa y también habilidad comunicativa porque lo que vas a hacer con tus datos necesita ser entendido por alguien más que no es como tú, ¿no? O sea, en realidad normalmente el científico de datos está entre dos áreas en una organización, ¿no? Que es como esta área de sistemas en donde normalmente hay ingenieros que están como extrayendo la información o que están manteniendo como una base de datos. Después están los científicos de datos que se dedican a responder preguntas con esa información. Y después está como otra área que normalmente es como el área de negocios, ¿no? Que se dedica a hacer dinero. Entonces, un científico de datos está en medio y necesita crear visualizaciones que el área de tecnología provea de esos datos para generar esas visualizaciones y que esas visualizaciones a su vez sean inteligibles para una persona que no es un científico, ¿no? O sea, que es como cualquier persona, pues, ¿no? Y hay, bueno, y también ahí lo que dice es que se necesita como siempre ir un paso adelante, ¿no? Y eso es porque la tecnología avanza muy rápido y normalmente, pues, o sea, están, o sea, siempre hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas y hay que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso creo que es de las partes como muy bonitas porque es como que sientes que siempre estás como aprendiendo cosas nuevas para hacer tu trabajo mejor y más rápido. Entonces, eso es como muy interesante. Bueno, en realidad, o sea, pues, o sea, como científico de datos trabajas en cualquier parte, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? O sea, podrías estar analizando, no sé, los datos que se generaron en el último partido de fútbol y después datos que se generaron, no sé, en el tráfico de la Ciudad de México. O sea, hay trabajo en cualquier industria y aparte está muy de moda. Entonces, hay un artículo que es este que está acá, que son las 600 compañías que están reclutando a científicos de datos y, pues, como se puede ver, o sea, solamente son ahí las primeras 31, en realidad hay 600, pero como se puede ver, en realidad a ninguna de esas compañías le va mal, ¿no? Entonces, trabajo ahí para rato, ¿no? Entonces, en primer lugar está Microsoft, después está IBM, está en, creo que en cuarto, en quinto lugar está Google, bueno, Accenture y así, ¿no? Entonces, pues, trabajo ahí para rato. Entonces, el perfil técnico que requiere un científico de datos es, o sea, igual empecemos a leer de izquierda a derecha, o sea, técnicamente es como alguien súper analítico, que en realidad todos ustedes lo son, por eso están aquí. Y hay como esta cosa que se llama Machine Learning, que, ¿ya han escuchado hablar de Machine Learning? ¿No? Este, como cuál es su definición de Machine Learning, o qué es lo que entienden por Machine Learning? ¿Nadie? Son máquinas de aprendizaje, o sea, lo que se usa a veces es crear de gráficos y todo eso, son máquinas de aprendizaje. Sí, exacto, sí, justamente son máquinas de aprendizaje con lo que puedes, este, o sea, de lo que se trata es de aprender del pasado, ¿no? O sea, como del pasado, tratar de predecir el futuro. Entonces, lo que haces es como con un gran conjunto de datos entrenas, como dices, es una máquina de aprendizaje, entrenas tu máquina para poder predecir lo que se te ocurra, ¿no? O sea, predecir el estado del tráfico, predecir la película que tu amigo es más susceptible de ver mañana o el viernes, predecir el clima, un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, y en realidad no es complicado, es bastante sencillo, o sea, suena como muy, este, como complicado y como muy sofisticado, pero en realidad son algoritmos relativamente sencillos, que no son nuevos, o sea, desde los 70 están, están hechos, entonces, este, ya son medio viejitos, pero pues la verdad es que son bastante buenos y pueden generar muy buenos resultados. Se necesita también saber estadística y, bueno, hay bien Adup, que en realidad no es tan necesario, que es, o sea, Adup es esta cosa que se utiliza para manejar grandes volúmenes de datos y otra cosa, el, está el procesamiento del lenguaje natural también y hace como muchas cosas, ¿no? Que, o sea, como que puedes aprender para, para saber manejar con más sueltura tus datos. Y, y como habilidades, no técnicas, sino más humanas, pues el liderazgo, porque normalmente trabajas con, con equipos, este, más o menos, este, grandes. Capacidad de aprendizaje, que, bueno, aquí en la facultad es como todo el tiempo, ¿no? Lo ejercitan todos los días. La creatividad, eso es como básico y también ustedes lo ejercitan todos los días, como, como resolver problemas, ¿no? O sea, siempre es como, como, como voy a resolver este problema, que yo creo que los físicos son como bastante buenos para eso, porque toda, toda la carrera se la pasan resolviendo problemas, ¿no? Entonces, este, este, se trata de eso, de resolver los problemas con creatividad, porque lo, hay que resolver el problema con creatividad, porque tienes que generar resultados rápido y, y de una manera eficiente, ¿no? O sea, buenos resultados también. ¿Qué otra cosa? O sea, tienes que ser crítico, cosa que, este, como científico es básico también. Súper ético, aquí es como muy importante, porque normalmente tienes, o sea, tienes bases de datos de personas y a veces tienes datos sensibles, ¿no? Entonces, este, o sea, o sea, a veces, o sea, he conocido gente que tiene como datos, o sea, acceso a información, como casi, casi las cuentas de banco de mucha gente, ¿no? Entonces, o sea, o sea, el ática es como básica, ¿no? Porque, no sé, porque tienes datos muy sensibles que pueden afectar a alguien más, ¿no? O sea, como que abrir la puerta a esa información podría dañar a otras personas. Y, pues bueno, la tenacidad y, en fin, que seas como confiable, ¿no? Y yo creo que por eso, o sea, por muchas de esas cosas, bueno, de esas habilidades que están listadas ahí, yo creo que un científico, o sea, es como el perfil adecuado para un científico de datos. Porque también hay economistas y así como infinidad de perfiles que están laborando como científico de datos, pero, pues yo creo que un científico tiene, como que ese checklist lo tiene como lleno, ¿no? Ahora, acá, pues bueno, las materias que son básicas, que, bueno, para ir como construyendo la carrera como científico de datos, pues está el álgebra lineal. Cuando yo tomé álgebra lineal aquí en la facultad, este, uno de mis profesores me dijo, esto es lo que va a dar de comer. Y en realidad, sí. O sea, tantos años después me doy cuenta que sí, en realidad es lo que va a dar de comer. O sea, como que todo el tiempo estás manejando datos así como en matrices y volteándolas y transformándolas. Y entonces, tenía razón, eso es lo que da de comer. Este, la programación, que yo no sé si ustedes ya tienen como materias, como materia obligatoria o, ¿sí? ¿Todos? O sea, todos llevan alguna materia de programación, ¿sí? En, en, los matemáticos tienen, en física computacional, ajá. En matemáticas se lleva como alguna materia de programación obligatoria. Los matemáticos aplicados. Y los matemáticos, o sea, puros, pues, o no aplicados. No. ¿No? Este, bueno, aunque en realidad para cualquiera de ustedes yo creo que aprender a programar es muy fácil. Este, no sé, si ustedes saben programar. ¿Sí? ¿Todos saben? ¿En qué lenguaje? ¿En C? En R. Sí, es como, es, no sé, súper importante. Y aparte porque te permite resolver problemas también para, para la vida, ¿no? En, hay una librería que se usa mucho como para, para, para aprender, que no sé si la conozcan, que es Pandas. Entonces, Pandas es esta librería que te permite, este, manipular los datos de una manera como muy amigable. Entonces, está como bastante recomendable. En, estadística, que yo creo que debería ser una materia obligatoria para todos. En particular para los físicos, yo creo. Bueno, porque, este, de base de datos también, algoritmos y series de tiempo. Creo que esas son como materias súper importantes. Y bueno, ya después uno puede aprender Machine Learning, AdWoop y Spark y así. Pero, como que esto es lo, digamos que lo básico, ¿no? Bueno, aquí yo me fui a Glassdoor, que es este, este sitio que tiene como muchísima información de, de laboral. Entonces, lo que ellos listan acá es como los skills, el top, el top 10 de skills para, para una posición de Data Scientist. Entonces, el 72% pide Python, un poquito menos R, pero también como más de la mitad piden R. Este, SQL, porque todo el tiempo vas a estar haciendo, o sea, haciendo querizar la base de datos. AdWoop, ya un poquito menos, Java, Spark, este, y así, ¿no? Y bueno, como que el granito, esto es como totalmente diferente, ¿no? Que es una herramienta para hacer visualización de datos. Entonces, en realidad todos estos son casi para procesamiento, este ya es para visualización, pero ya lo están pidiendo bastante. Bueno, lo van a empezar a pedir poco más con el tiempo. Después, este es un grafo de concurrencia de skills que piden, que se piden en las ofertas de trabajo como Data Scientist. Aquí hay dos cosas que leer, ¿no? El tamaño del, del nodo, este, es proporcional al número de ofertas laborales que piden ese skill. Entonces, está R y Python, y SQL, como los principales. Y el tamaño de los vértices, bueno, el ancho de los vértices, este, la concurrencia, ¿no? Entonces, este, Python, R y, y este, y SQL como que son las, que se lideran en la concurrencia, digamos. Y ya un poquito menos tablo, un poquito menos Java, hay, y así. Entonces, ah, bueno, este, esto es como el salario promedio de un Data Scientist en Estados Unidos. Que son, más o menos como, si hacemos el cálculo, ¿alguien trae una calculadora? Bueno, 10 mil, 10 mil, bueno, o sea, normalmente listan los, los, los salarios en dólares anuales. Entonces, ¿man de? Es anual. Es anual. Entonces, son 116 mil dólares anuales. O sea, eso lo multiplicamos por como en 19 que anda el dólar. 19 y medio. Bueno, entre 12, se unió, son como 180 mil pesos mensuales. Entonces, pues está como interesante, ¿no? Entonces, bueno. Acá en México no hay como ese nivel tan alto porque tampoco tenemos precios, este, de vida tan altos, ¿no? Como en Estados Unidos. Pero lo que yo he visto acá en México andan como entre 15 mil y 120 mil pesos, más o menos. Como el, dependiendo como de la experiencia y así. Bueno, estos son como, dentro del área de datos hay muchos roles, ¿no? Entonces, está el científico de datos, que es como de lo que más hable hoy. Y, bueno, es esta persona que está haciendo algoritmos, que está, como les decía, entre el área de tecnología y el área de negocios. Digamos que un data scientist a grandes rasgos es alguien que se dedica a hacer ciencia para hacer dinero. O sea, la verdad. O sea, el objetivo es, como siempre, ayudar al negocio para sacar mejores beneficios, ¿no? O, bueno, en el caso del sector privado, ¿no? O sea, pueden hacer, este, también algunas otras cosas como... Pero, bueno, el objetivo normalmente es, este, hacer más eficiente o la toma de decisiones para hacer dinero o la toma de decisiones para eficientar algún, no sé, algún, algún concepto en particular. Y, bueno, entonces, este, pues es esta persona que limpia, este, organiza los datos y, este, en general es el perfil que les describí hace un momento. Está este otro perfil que es el analista de datos, que no hace tanto, tanto análisis como el científico, pero, o sea, es más como... O sea, en mi sentido de ver las cosas es, el científico de datos es un poco como esta persona que está como con creatividad resolviendo los problemas y generando nuevas métricas para el negocio. Y el analista es esta persona que es como, no sé cómo decirlo, sin que suene feo, es como menos creativo y menos, o sea, pero es un poco más como el ingeniero, pero tampoco sin ser ingeniero, pues, este, o sea, su objetivo es analizar y sacar métricas. Normalmente el científico es el que está como creando las métricas y diseñando las métricas para la información y los algoritmos y así. Este, y el analista es el que se dedica como a hacer, como, ah, ok, está bien, haré esta métrica, entonces, o sea, es como el trabajo rudo, ¿no? De las cosas locas que se le ocurren al científico. Después está el arquitecto, que esa es como, es una posición como muy, muy bien pagada. El arquitecto lo que hace es diseñar las bases de datos, ¿no? Entonces, diseñar las bases de datos significa muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, un mal diseño de una base de datos puede costarle millones de dólares a una compañía. Entonces, tiene que tener un buen diseño de datos, que significa que hacer las tablas correctamente, definir las relaciones entre un dato y otro, para que sea fácil de accesar para los científicos, ¿no? Después está el ingeniero de datos, que a veces se dedican más como a hacer la limpieza de datos. Este, entonces, este, pero bueno, es también bastante bien pagado. El estadístico, que también es como, como muy importante, porque, pues, se dedican como a vigilar que las cosas que se están haciendo tienen esa, como, ese trasfondo teórico que deben de tener, ¿no? O sea, como que no estemos asumiendo, o sea, sacando métricas con suposiciones que no tienen sentido, ¿no? O sea, el estadístico es un poco más, va un poco de la mano del científico de datos para el diseño de métricas y también para hacerlas más eficientes, ¿no? Por, o sea, por toda la formación que tienen. Y el administrador de base de datos, a mí me gusta mucho la definición que ponen ahí, porque es como, este, no sé dónde está ahí. O sea, ah, ahí está. Es el maestro en prevención de desastres, ¿no? O sea, imagínense que, en general, las compañías con área de datos, que son, o sea, de las grandes, yo creo que son todas, lo más valioso de una compañía es la base de datos, ¿no? O sea, lo más valioso, por ejemplo, de LinkedIn, por ejemplo, es la base de datos, ¿no? O sea, y en general, ¿no? O sea, lo más valioso, lo que más, 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 más le da valor a una compañía es la base de datos que tiene, ¿no? Este, o de un banco, ¿no? O sea, obviamente tienen los assets, pero también, o sea, está la base de datos de usuarios, ¿no? Entonces, es algo bien valioso. Y el administrador de la base de datos es el, digamos que es como el perro guardián de esa base de datos. Y, o sea, tiene que ser este maestro en prevención de desastres, ¿no? Porque una pérdida de un, o sea, de un segmento de una base de datos es, o sea, puede costar millones de dólares, ¿no? Entonces, este, es como muy importante. Y, bueno, hay otras, otros roles como el analista, el business analyst, que es como esta persona que se dedica a ser como, o sea, más las, o sea, como tomar los datos y las métricas que alguien más diseñó para hacer como dashboards y que la parte, y que el área de negocios las, 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 las pueda, las pueda mirar. Y, este, que otra cosa es, digamos que, por ejemplo, en una compañía de transportes, sería alguien que llega, empieza a trabajar como con los datos y, y genera, por ejemplo, no sé, las métricas de, el número de viajes que ocurrieron en esta semana, ¿no? Y detectan que ayer hubo una caída de, de servicios o que hubo una caída de, de solicitudes de usuarios y empiezan a generar políticas, ¿no? Para, para, para identificar el problema y para resolverlo. Entonces, es como un área bastante, es un rol bastante importante en una empresa y, este, pero, o sea, no es como, o sea, son más como, su trabajo es más, eh, día a día, ¿no? De, ¿no? De, estar vigilando también sus métricas y estar como generando estas políticas hacia el resto de la, de la, de la empresa para, para hacer frente hacia, hacia algún problema o, o identificar algún, como alguna oportunidad. Eh, y, bueno, el manager, ¿no? Que es esta persona que está por encima de todos. Entonces, aquí lo ponen que es como el cheerleader y en la, en realidad creo que sí, este, y también creo que es un poco como el engrane, ¿no? Como que el que está, este, como orquestando el trabajo de los demás, ¿no? Porque en una empresa grande, pues, tienes arquitectos de datos, tienes los analistas, los científicos, los, este, business analysts y así. Entonces, necesitas a alguien encima que esté orquestando a todos los, a toda la organización. Y, bueno, aquí está como acomodados en salarios. Entonces, el científico y el manager están bastante cerca. Y, este, bueno, los administradores de la base de datos. Y por acá está el business analyst, que su trabajo es más como reactivo, más que proactivo, como ellos. Y estos. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues, son skills, no solo técnicos, sino también como profesionales. O sea, más humanos, pues. O sea, en el sentido de que, este, pues, ellos tienen que tener la capacidad de orquestar a todos ellos y aparte al área de tecnología, ¿no? Lo cual no es fácil. Entonces, y también como generando, siempre mirando hacia el frente, ¿no? No solo hacia atrás, sino, o sea, lo que el resto de ellos hace, incluyendo el área de tecnología y el área de negocios, es muy importante para el día a día de ellos. Pero también siempre tienen que estar como varios pasos adelante, ¿no? Porque, de cierta manera, son los que lideran el avance de una compañía. Porque tienen la capacidad, son como los que están como encima de una montaña muy alta y el resto están como por abajo. Entonces, como tienen la información y la capacidad de hacer métricas para generar políticas hacia la compañía, o sea, tienen esa visión de los datos, pero también la capacidad y la responsabilidad de hacer métricas. Este, pues, están dos pasos, o diez pasos encima de los demás, ¿no? Enfrente de los demás para, y puse su responsabilidad, es esa, es como ir liderando el avance de la compañía. Y, bueno, entonces, este es, este, también de, del sitio que, bueno, entonces, les puedo pasar el link. Y, este, en general, creo que saber usar datos, no, o sea, está hecho para, para tomar mejores decisiones. Pero, pues, no, como lo dice ahí, no solamente para, para saber, para predecir la película que alguien más va a querer ver, sino también para darle forma al mundo que queremos, ¿no? Entonces, este, creo que de eso se trata. Y, bueno, pues, les dejo mis datos. Les dejo mi WhatsApp, porque en realidad no, normalmente no estoy en otro lado, pero, bueno, mi correo y, y mi Facebook también. Entonces, este, pues, nada, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sobre la ética, ¿qué pasa con los padres de América, los datos biomédicos? Pero, se habla mucho de las crisis de la ética, ¿no? Por ejemplo, el caqueo de datos, el nuevo de datos, identidad. ¿Cómo lo manejan? ¿Tú trabajas en esto? Sí, o sea, yo me dedico a sacar los, lo, a informar. O sea, yo, o sea, mi, 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 mi trabajo en este momento es sacar, o sea, yo tengo, como les digo, un millón de datos de inmuebles cada mes. Entonces, pues, mi objetivo es sacar indicadores de, de precios de inmuebles para, para informar al área de negocios sobre los precios a los cuales debe comprar en un, en una región, ¿no? Entonces. Porque, por ejemplo, bueno, es un poco mal noticia, ¿no? Pero esto, por ejemplo, de la science, ¿no? O de Wikileaks, o Panama Papers, que son datos que los gobiernos tienen y que han sido filtrados para bien o para nada de la gente. Pero, ¿qué si no se toca a la ética, no? Bueno, mi padre trabaja con salud. Es el pequeño emisio que está enfrente de mi mujer. Pero se habla mucho, ¿no? De que no hay, llegan a nivel profesional, si no hay, ¿no? Y hay filtración de datos importantes. Sí, sí. Hay selecciones, ¿no? Que no hay que entrar a las selecciones del... Y se robó la base de datos del... No hay bases de datos de mexicanos. Y es un poco quisquilloso, ¿no? Que digo, es como, es parte, ¿no? Y creo que tiene que informarse. Es un poco político, y a veces no nos gusta tanto hablar de eso. Pero, lo siento que es necesario también un perfil ético, ¿no? Sí. Como que falta bastante. Yo creo que sí, y yo creo que podremos hablar como mil horas de ahí, porque ese tema me entusiasma mucho. Yo creo que, en general, yo creo que como científico, en esta facultad se te forma, este... O sea, te vas de esta facultad con valores éticos. A diferencia de otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy como confiada, ¿no? Pero, en general, creo que la falta de ética no es un problema del área de datos, es un problema social, ¿no? O sea, si existe el área de datos, también existe en todas estas áreas, y por eso hay las corrupciones que hay en cualquier lugar, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que es algo súper importante, y cómo manejarlo ahí es como tema de cada una de las compañías, ¿no? Porque, pues al final, trabajas con un montón de gente que tiene a disposición bases de datos, de información a veces no sensible. No, simplemente, por ejemplo, no todo el mundo sube su vida privada y se da cuenta de que, pues sí, la gente hace dinero a través de sus datos que... Y es algo que incluso el usuario, ¿no? Al dar datos, eso es la mala maña, ¿no?, de internet, de aceptar todo, ¿no? Aceptar, 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 aceptar. Y hay políticas, ¿no?, muy importantes que nos saltamos. Y es parte, tanto de la gente como de las empresas, que no dicen poner letras chiquitas, y los usuarios, pues, no interesados en ello. Todo, aceptar, aceptar. Y hay, como, pues, situaciones bastante delicadas, ¿no?, secuestro, no, de inundar, este... Bueno, cosas que no quieres escuchar, pero tienes que escuchar, no tienes que informar. Sí, totalmente, y, o sea, simplemente con las llamadas que a veces recibimos ofreciéndote una tarjeta de crédito de alguien que sabe tu nombre, o las llamadas a veces de extorsión de alguien más que sabe tu nombre. O sea, hay problemas de ética muy graves, pero creo que es un problema social que en general está en todas partes. Y para mí es como muy importante. Y también, o sea, algo que le digo a la gente que trabaja conmigo es como, o sea, a veces es inevitable que se lleven datos de tu organización y que los usen a veces en tu contra. Pero, o sea, pero también, o sea, pasa que a veces te das cuenta y dices, bueno, o sea, por lo menos, este... Ya está en la lista negra de gente con la que no quiero volver a trabajar, ¿no? Para ser normal, ¿no? Por ejemplo, está datosabiertos.nav.mx, ¿no? Están todas las bases de datos y todos los registros que hay de experimentos. Sí, se pueden visitar, sí se pueden visitar, o sea, es para bien. Pero siento que falta como educación humanística, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? Que la gente se aburre, ¿no? De la política, pero es importante, ¿no? Porque es un poco delicado, ¿no? Es mucha información. Y bueno, que la Alemania prohibieron los juguetes porque estos de los objetos no se conectaban a internet. Internet of Things. Los juguetes enviaban datos, ¿no? Juguete inteligente y grababa lo que hacía el niño, ¿no? Y se asustaron los padres alemanes porque como un juguete estaba recopilando información de los niños jugando y las estaba enviando a empresas de datos, ¿no? Y fue muy delicado y llegó hasta la corte, ¿no? Dijeron que no podían conectar objetos para niños y estar recopilando información. Y simplemente eran muñecos que tenían inteligencia artificial y tenían micrófonos y estaban mirando a los niños según esto para recopilar datos para pediatría. Pero era algo así como un poco sospechoso, ¿no? ¿Para qué estás vigilando a un montón de niños, no? ¿Para qué estás juntando tanta información? Cierto que ahí también hay que poner un signo de interrogación y un signo de admiración. ¿Qué están haciendo igual los gobiernos con tanta información? O sea, pues va muy atrasado aquí en México, va un poco atrasado. Creo que ya nos pasamos de tiempo. Bueno, oiga compañero, si tienen unas preguntas, ¿cómo ven si nos movimos y nos hacemos? ¿Verdad es que tenemos que, sabes, a la primera vez que tenemos que hablar de las 4? Una disculpa, pero es el... Tenemos que... Gracias.